... ... ... ... ... Estamos en el festival latinoamericano en Roma, ... 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 En el mundo sigo aquí En el mundo sigo aquí En esa voluntad de ella Quien la vaya a cotizar El orgullo de mi raza Es la historia del peruí El orgullo de mi raza 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 Ahora suces y vives angustiado, y ya verás lo que te toca, siempre fuiste boca roja. Dice la gente, que si estás vacunado, es porque no eres vergüenza. Dice la gente, que si estás vacunado, es porque no eres vergüenza. Dice la gente, que si estás vacunado, es porque no eres vergüenza. Dice la gente, que si estás vacunado, eres tú aquello que no te toca, no te toca. Y tú sin piedad, que fuiste de mí, sabiendo que te amaba, el palante va. Y tú sin piedad, que fuiste de mí, sabiendo que te amaba, el palante va. Ya ves lo que te pasó, me dejaste por la marquillosa del 52, te casaste con ella, y bien hecho, porque a la noche te encontró. Más que yo. Ahora, me llamas al mayor y me dicen, tengo la mano, oye, por favor. Y tú sin piedad, que fuiste de mí, sabiendo que te amaba, el palante va. Y tú sin piedad, que fuiste de mí, sabiendo que te amaba, el palante va. Sabiendo que te amaba, el palante va. Sabiendo que te amaba, el palante va.